El 1-800-DROGAS da sus resultados. Personal de inteligencia militar, conjuntamente con la policía antinarcóticos, procedieron a allanar el hotel El Cisne 2 de la vía Atacames, capturando en una de sus habitaciones a una pareja que poseían una maleta con 11.248 gramos de clorhidrato de cocaína. En el sector de Puerto Nuevo, al interior de un bus intraprovincial de Esmeraldas, se capturó a un sujeto que transportaba droga. Y la astucia de la delincuencia no se detiene. A través del correo se intentaba enviar 2.775 gramos de cocaína impregnados en pantalones. El decomiso por un control de rutina en los correos paralelos, en este caso Correos del Ecuador, que ha permitido un total de 2.775 gramos de cocaína, que se encontraban impregnados en ropa, como son pantalones y blusas que tenían en su interior. Esto sigue las investigaciones para conocer quién fue el remitente y quién recibía la encomienda. Finalmente, el jefe encargado de la Policía Nacional de Esmeraldas, señaló que los operativos en conjunto con las Fuerzas Armadas, a varios talleres ubicados en el sector El Arenal, produjo el decomiso de varios motores fuera de borda. Ingresar a varios talleres donde deparaban motores fuera de borda, los cuales fueron, como evidencia, retenidos 5 motores fuera de borda de diferente capacidad, y así mismo repuestos o partes de motores que no prestaron los documentos que tengan su poder o sus propietarios. Por lo cual, está eso bajo las autoridades competentes para las investigaciones del caso. ¡Gracias!